En torno a Luis Miguel se creen varios rumores sobre sus romances, parrandas, problemas familiares, aficiones y fobias que son tema del dominio público. Algunos son completamente ciertos, pero otros solo se quedan en duda. Una de las etapas más interesantes de la vida de Luis Miguel fue durante su relación con la actriz Araceli Arámbula, con quien procreó dos hijos Miguel y Daniel. Desde sus inicios hasta el final de la historia de amor entre el cantante y la actriz de telenovelas, estuvieron en el ojo del huracán al tiempo que se generaban mitos y realidades alrededor de la relación, desde un peculiar contrato hasta las posibles razones de su separación. Quédate pendiente en este video para saber toda la verdad sobre la relación de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Antes de iniciar el reportaje, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de poner un me gusta a este video. Fue en 2005 cuando se vio por primera vez a Araceli Arámbula, la chule, pasear de la mano de Luis Miguel, el sol, por las calles de Venecia y desde ese momento se desató una tormenta de rumores alrededor de la pareja que los perseguiría hasta su separación, casi cinco años después. En este cuento de hadas no hubo final feliz, pero sí estuvieron presentes muchos saltibajos, peleas y reconciliaciones e incluso se rumora que de por medio había un contrato legal para poner por escrito el amor. Luego de la primera aparición en público en Venecia, pasó un año hasta que la actriz de telenovelas anunció su embarazo del cantante y así llegó al mundo Miguel, el primer hijo reconocido de Luis Miguel, quien ya se había visto envuelto en numerosas acusaciones de paternidad. Dos años después llegaría a la vida de estos enamorados su segundo hijo, Daniel. En los primeros meses todo era miel sobre hojuelas y la pareja se dejaba ver continuamente en yates y cruceros, combinando su amor con lujo. En estos viajes a menudo también iban como acompañantes las familias de ambas celebridades, lo que dio la primera pista de que su relación iba en serio. Pero algo sucedió entre el nacimiento del primogénito y su hermano, que transformó a la pareja. Los rumores de separación eran cada vez más fuertes y las muestras de cariño en público eran cosa del pasado. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación entre los dos fue inestable desde el principio. A solo dos meses de convertirse en novios, Araceli descubrió la infidelidad de Luis Miguel, quien a sus espaldas se veía con una guapa modelo. Atraída tanto por el cantante como por la lujosa vida que él lleva, la actriz le perdonó, pero no antes de ponerle los cuernos con el joven cantante español de nombre Naim Thomas, a quien conoció en una fiesta en Miami. En aquel entonces, Thomas tenía 23 años y era integrante de Operación Triunfo. Diversos medios reportaron que Araceli Arámbula le fue infiel a Luis Miguel con un cantante español más guapo y joven que él. El Sol se enteró que Araceli le puso el cuerno, pero ese hecho no le impidió continuar su relación con ella, ya que él nunca toma sus conquistas en serio. Sin embargo, todo cambió cuando de repente Araceli le dijo que estaba embarazada de su primer hijo. El cantante tenía dudas respecto a la paternidad del hijo de Arámbula, pero no tuvo de otra que aceptar la situación. Los dos posaron juntos para la portada de la revista Hola anunciando la llegada de su primogénito. Cuando el bebé nació, Luis Miguel se sometió a una prueba de ADN para confirmar si el niño en realidad era su hijo. Lo hizo en secreto, sin que Araceli se enterara. Cuando el resultado dio positivo, nació la idea del contrato. El cantante le dijo a la actriz que no pensaba casarse con ella, aunque ya le había regalado una sortija de compromiso con un brillante rosado. Por otra parte, el cantante sí estaba dispuesto a pagarle 50 mil dólares mensuales a su novia por cada hijo que tuvieran y manifestó su plan de tener tres descendientes con ella. Ese contrato jamás fue firmado. Más bien se trataba de un mutuo acuerdo entre Luis Miguel y Araceli Arámbula. Aunque el acuerdo era humillante para ella, la actriz lo aceptó sin pensarlo dos veces. Fuentes cercanas a ella aseguran que no lo hizo por dinero, sino porque estaba enamorada del cantante y convencida que, con el paso del tiempo, logrará convencerlo a casarse y a llevar una vida tranquila en familia. Araceli también insistía que Luis Miguel reconocería a Michelle Salas, hija que tuvo en su adolescencia, y no solo eso, sino que también le convenció a convivir con ella y hasta llevarla a un par de viajes. La actriz siempre supo que Luis Miguel era un infiel crónico. El cantante salía con otras mujeres incluso cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Los dos vivían juntos en una lujosa mansión en Los Ángeles, pero él tenía varios departamentos donde se encontraba con sus amantes, tanto en Estados Unidos como en México. Al principio Araceli le reclamaba y los dos peleaban constantemente, pero cuando nació Miguel, la actriz dejó sus celos de lado y permitió que su pareja se divirtiera con otras mujeres. Fuentes cercanas a Arámbula aseguran que tomó esa decisión porque Luis Miguel se ausentaba por días después de cada pelea y ella quería tenernos cerca para poder convivir juntos con su hijo. La actriz creía que su relación iba a mejorar tras el nacimiento de su segundo hijo, Daniel, pero eso no llegó a pasar e incluso se distanciaron aún más. Dicen que al tener su segundo hijo con Araceli, Luis Miguel perdió el control por completo y recayó en los vicios en los que gastaba enormes cantidades de dinero. La familia cada vez estaba más cerca de la bancarrota. Se acabaron los regalos que Luis Miguel le daba a Araceli. No hubo más viajes ni cruceros y para el colmo, el cantante incluso empezó a traer otras mujeres a la mansión donde vivía su familia. Dicen que Araceli lo captó con sus amantes en más de una ocasión. Y no solo eso, sino que a pesar de los problemas financieros que tenían, Luis Miguel no la dejaba trabajar pidiéndole que sea una mamá a tiempo completo. La relación del cantante y la actriz terminó en 2009 cuando ella recibió la propuesta de protagonizar la telenovela Corazón Salvaje de Salvador Mejía. Araceli estaba muy entusiasmada con este proyecto, pues se trataba de una historia de época donde por primera vez en su carrera le ofrecieron interpretar dos papeles a la vez. Sin consultar al padre de sus hijos, la actriz viajó a México donde firmó el contrato. Una vez en su país natal, avisó vía teléfono a Luis Miguel, quien estaba de gira, que su madre se hará cargo de los niños y que ella viajara a Los Ángeles cada fin de semana para estar con ellos. Luis Miguel no sufrió mucho por la decisión de Araceli. Unos días después de que ella firmara el contrato para estar en Corazón Salvaje, el cantante fue captado paseando por la ciudad italiana de Florencia, acompañado por la también actriz Genoveva Casanova. Al ser cuestionada sobre el asunto, Araceli confesó que estaba pasando un momento difícil en su relación, pero aseguró estar dispuesta a luchar por mantener bien a su familia. Sin embargo, para Luis Miguel ese era el final definitivo de su relación, y poco después empezó a presentar otras novias oficiales. Luego del triste desenlace, Luis Miguel se convirtió en un padre ausente, que abandonó por completo a sus dos hijos. En 2013, Arámbula presentó una demanda contra el cantante en la que le exigía la manutención. Ese año también ocurrió una nueva confrontación cuando la actriz decidió iniciar un romance con el actor argentino Sebastián Rulli, ya que Luis Miguel se oponía a que sus hijos pasaran tiempo con la nueva pareja de su madre. Aunque la relación con Rulli también terminó, la tensión entre Araceli y Luis Miguel se mantuvo latente por una temporada. Actualmente, el cantante no tiene relación ninguna con sus hijos Miguel y Daniel. ¿Te gusta la pareja de Araceli y Luis Miguel? ¿Crees que hicieron bien en separarse? Déjanos tus comentarios y no olvides de poner un me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Te recomendamos que veas también los otros videos que podrían ser de tu interés.